Hola hermosa y buenos días, gracias por estar aquí en Dulcemente María. El día de hoy vamos a hacer un red velvet o un terciopelo rojo, como también es conocido. Es un pastel muy rico y vamos a hacer la receta. Acompáñenme por favor. Primero vamos a necesitar para él un suelo de leche o una huadromil y la vamos a hacer de una forma muy sencilla. Vamos a tomarle el vinagre y lo vamos a agregar a nuestra leche. Lo vamos a mover y lo vamos a dejar reposar alrededor de unos 10 minutos. Enseguida empieza a tener una consistencia muy distinta. Y así es como podemos hacer nuestra hora de humil o nuestra soda de leche. Lo dejamos reposar y vamos a cernir todos los secos. Vamos a tamizar todos nuestros secos aquí en nuestro bol de la batidora para que una vez que integremos aire, pues el pan no salga mucho más esponjocito. Agregamos aquí la harina, nuestro cacao, polvo de hornear, nuestra pequeña pizquita de sal y la sal superpotencializa los sabores, es deliciosa y el es súper. Esto lo vamos a tamizar. Ahora vamos a meterle velocidad. Bajita, 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 para que no nos salpique nada. Hay una gran historia detrás de esta preparación. Se cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial la comida era muy racionada. Entonces los panaderos lo que hacían era integrar remolacha o betabel, como lo conocemos, para que la preparación fuera un poco más vasta y para que le diera ese color tan característico de la preparación del pastel. Y aparte conservaba mucho su humedad. Otra historia cuenta que en Nueva York un hotel creó la receta a un comensal que la degustó, le gustó mucho y le pidió a la cocinera que si le podía dar la receta. El hotel le hizo llegar claramente lo que solicitó, acompañado de un recibo aproximadamente de 350 dólares. La señora se enojó tanto que demandó al hotel y aparte regaló la receta a cuanta persona conoció por la calle. Y bueno, esa fue la forma en la que se popularizó este pastel. Esto fue aproximadamente durante los años 30. Y en Canadá también cuentan que el hotel Eton creaba esta receta y hacía jurar a todos sus empleados guardar absoluto secreto acerca de la preparación. Cualquiera que sea esta la historia, es una preparación muy rica y es muy característico del 14 de febrero por su intenso color rojo. Ahí va. Que se integre muy bien la mantequilla para poder ingresar todos nuestros líquidos. Gracias. 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 Ahora la vamos a llevar a refrigeración por unos 40 minutos aproximadamente para que tome un poquito más de consistencia y podamos embetonar nuestro bizcocho. ¡Gracias! Gracias. 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 Así es como terminamos nuestro Red Velvet del día de hoy. Espero les haya gustado la receta y la puedan realizar. Si te gustó este video regálame un like y suscríbete al canal. Juntos haremos múltiples y muchas recetas. Gracias. Gracias por haber estado hoy en Dulcemente María. ¡Que estén muy bien!